¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. Bueno, pues ayer desvelaba ni más ni menos que el diario marca una anécdota que seguramente es muy poco conocida por la gran mayoría de los aficionados del Real Madrid, pero que tiene mucho, mucho sentido y tiene pinta de que así fue. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al episodio vivido por Zidane y Vinicius Jr. en el partido de Champions Manchester City-Real Madrid 2-0, en el que ya sabéis que Vinicius Jr. no solo no jugó ni un minuto, sino que estuvo calentando el banquillo durante todo el encuentro y ni siquiera saltó a calentar. Es decir, Zidane no pareció dar ni un atisbo de posibilidades al jugador de poder entrar en el terreno de juego, más cuando además necesitábamos marcar, necesitábamos gol, parecía que el jugador no iba a tener ningún tipo de opciones en ese encuentro. Pues bien, parece que hay una explicación para todo ello y es ni más ni menos que el hecho y la decisión de que Zidane no contara con él y se lo comunicara, es decir, que en el equipo titular no estuviera Vinicius y que tampoco tuviera intención ninguna de contar con él, parece que mosqueó tanto al jugador brasileño que éste decidió desentenderse de la charla técnica que parece ser que tuvieron o que tuvo Zidane con el resto del equipo. Es decir, no da muchos más detalles, pero parece que Vinicius no habría estado en la charla técnica que suele dar el entrenador a los jugadores previamente al partido. Lógicamente eso fue algo que no gustó nada a Zidane, fue un gesto que en su opinión pues no se tenía que haber producido, evidentemente, y parece que a resultas de ese gesto Zidane decidió no darle ni la más mínima oportunidad durante ese partido y le dio absolutamente igual que nos estuviéramos jugando una eliminatoria o lo que fuera porque Vinicius Jr. no saltó ni siquiera a calentar. Ya vamos viendo poco a poco cómo se las gasta Zidane cuando un jugador no le interesa o cuando le hace alguna de Jaimito. Daos cuenta que Zidane, a pesar de ser un tipo bastante sensato, razonable, gestionar muy bien a las estrellas, no significa ni por un momento que sea un entrenador blandito, un alineador como le llaman muchos, un entrenador que simplemente hace un poco los onces de acuerdo a la políticamente correcta o el establishment o el mainstream que es quien dice que jugadores tienen que jugar, para nada. Zinedine Zidane es un entrenador con mucha personalidad y si se la juegas, desde luego te la guarda. A mí lo que me preocupa de todo esto, con el tema de Vinicius y Zidane, es que la relación se deteriore lo suficiente como para volver al punto de partida en el que comenzó cuando Vinicius precisamente estaba haciéndolo genial en el Real Madrid, cuando estaba con Solari y cuando se hizo cargo de nuevo Zidane de las riendas del equipo volvió una cantidad de partidos sin aparecer, volvió de nuevo al ostracismo y estuvo una gran cantidad de partidos sin aparecer a pesar de que estaba lesionado pero si es cierto que una vez recuperado tampoco contó demasiado con él y la temporada siguiente, pues bueno, ha tenido 29 apariciones en liga pero si es cierto que muy pocas titularidades y de hecho marcó 5 goles, dio 6 asistencias pero es cierto que no ha sido el jugador que nos hubiera gustado ver durante todos los partidos, disputando todos los minutos y siendo el gran protagonista. Y todo eso se debe lógicamente a que Zidane no tiene una confianza 100% puesta o depositada en el jugador brasileño lo cual puede enturbiar mucho las cosas. Y si este tipo de gestos, este tipo de detalles no se administran bien por parte del jugador entonces podríamos entrar en una dinámica o en una espiral, mejor dicho, muy, muy, muy perjudicial para los intereses del Real Madrid porque evidentemente Zidane no tendría ningún problema, ni va a tener ningún problema, ni le va a temblar la mano a la hora de agarrar y ponerle de suplente o no contar con él. Así que mucho cuidado con todo este tipo de gestos y detalles y veremos a ver qué es lo que ocurre. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal Doctor J Futuron Fan.